Para allá es que voy, para allá es que voy. Vamos a gozar en el mañanero y con tizor para allá es que voy. El mañanero regresa a la calle el domingo 10 de octubre desde las 5 de la madrugada. Estaremos en la lechonera Los Pinos en la carretera 184, kilómetro 27.7, barrio Guabate en Calley. Y en la música nos acompañará el conjunto avallarde de Carly León y los trovadores Roberto Silva, Miguel Ángel Álvarez, El Men de la Trova, Ángel Ramos, Paco Díaz y Dani de Jesús, entre otros. Recuerda, domingo 10 de octubre desde las 5 de la madrugada el mañanero estará en la lechonera Los Pinos, carretera 184, kilómetro 27.7, en el barrio Guabate de Calley. Siguiendo los protocolos del Departamento de Salud es requerido el uso obligatorio de la mascarilla, lavado y desinfección de manos y manteniendo el distanciamiento físico para disfrutar de este mañanero. Invitan Tomás Rodríguez, su esposa Carmen y empleados. ¡Allá nos vemos!